... Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal. El texto castiga con más dureza a terroristas, pederastas y corruptos. Y tipifica nuevos delitos como la piratería en el mar, el acoso laboral, el tráfico de personas... ...y la compraventa de órganos humanos. Sin embargo, también rebajan las condenas para los llamados muleros, los transportistas de droga... ...que no forman parte de una organización. Eso significa que más de 200 presos saldrán de forma inmediata de las cárceles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es uno de los puntos más polémicos del nuevo Código Penal, esa relajación de las condenas... ...por pequeñas actividades de tráfico de drogas, una decisión que hoy ha defendido el ministro de Justicia. Enseguida les contamos todos los detalles, pero también estamos muy pendientes de las carreteras. En una hora arranca la operación especial de tráfico de Navidad. La mayor densidad de tráfico se espera a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7. Se calcula que en las carreteras gallegas habrá casi 2 millones de desplazamientos en estas fiestas. La DCT advierte de que la AP9 y la A6 serán los puntos más conflictivos. De hecho, la nieve ya está dificultando la circulación en Lugo y en Ourense. Miles de personas han celebrado la condena del dictador argentino Jorge Videla. El tribunal le ha condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Las víctimas de la represión y los familiares de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura... ...consideran la sentencia un gran triunfo, el fin de la impunidad de los crímenes del régimen militar. La provincia de Lugo vuelve a estar en alerta amarilla por las inclemencias del tiempo... ...al situarse de nuevo la cota de nieve en los 500 metros. En localidades de la montaña hoy han vuelto a registrarse temperaturas bajo cero. La nieve es la protagonista en zonas como Pedrafita o Afón Sagrada... ...donde ha estado nevando prácticamente toda la mañana. A esta hora la DGT advierte de problemas para circular por las 6 a la altura de Asnogáis... ...entre los kilómetros 432 y 450. Y es necesario el uso de cadenas en el Alto de Ocebreiro. Hoy no ha afectado a los escolares porque ya se encuentran de vacaciones... ...ni tampoco parece molestar en exceso a quienes vuelven a casa por Navidad. Con demasiado frío, vivimos en Tenerife, llegué ayer a Madrid, de Madrid cogí el coche para aquí... ...y vengo de 24 grados y estoy, pues no sé, a menos 2, menos 3 o menos 4... ...y con una capa de nieve hasta la rodilla. La verdad es que un cambio de temperatura bastante brusco para mí. Pues de este mal tiempo advierte la DGT para aquellos que vayan a conducir por sus carreteras. Esperan casi 2 millones de desplazamientos en la red diaria gallega para esta operación especial de Navidad... ...y comienza en una hora a las 3 y que durará hasta la medianoche del día 9 de enero. La DGT señala como puntos de mayor congestión la APEC 9, la A6 y la AG55. Los desplazamientos por Galicia suponen solamente el 11% del total de estimados en la red diaria estatal. Portugal compite con Galicia por suministrar suelo industrial a Mitsubishi para su planta de baterías. 1.500 puestos de trabajo potenciales podrían irse de suelo gallego a portugués... ...por las irregularidades urbanísticas del polígono de Salvaterra. La multinacional japonesa había elegido este polígono gallego hace 6 meses... ...pero la inseguridad jurídica le ha frenado. Portugal no ha desaprovechado esta ocasión para ofrecer 4 polígonos en Monsao... ...a un coste mucho más bajo y una disponibilidad inmediata. Se espera que la empresa tome una decisión a finales de este mes. EGANET, la Asociación Gallega de Empresas Dedicadas a Internet y las Nuevas Tecnologías... ...ha entregado sus premios en una gala anoche a la que asistieron 300 personas en Santiago de Compostela. Un total de 86 empresas del sector compitieron por los galardones... ...tras haberse presentado más de 250 candidaturas en las diferentes categorías... ...de estos premios de referencia en Nuevas Tecnologías. El presidente de EGANET, Víctor López, apostó en su discurso por un modelo económico... ...que apoya a las multinacionales pero que también se centre en la realidad social de nuestra comunidad. Empresas gallegas de desarrollo de software, creación web y expertas en tecnología digital... ...han recibido su reconocimiento en esta gala. A pesar de la crisis, los gallegos no renunciamos a presidir nuestra mesa navideña... ...con algo de marisco y un buen pescado. Aunque los productos de fuera o los congelados son para muchos la mejor opción... ...para ahorrarse un pellizco en estas fiestas. La centolla francesa ronda los 12 euros, frente a los casi 50 de la de aquí. Mientras que la vía irá congelada sustituirá este año muchas mesas a la fresca... ...que duplica su precio y asciende a los 12 euros. Por su parte la merluza, el rape y el lenguado son los pescados con mayor demanda. Eso sí, los que han sido precavidos y han hecho la compra con antelación... ...se han ahorrado algún disgusto. Y es que son muchos los que se están animando a comprar a última hora... ...pero los precios se han disparado. Nécoras, un poco de centolla, no mucha cosa, no como otros años. Más bien la merluza, el rape, el lenguado. El marisco estoy vendiendo. La vía irá congelada. Langostino congelado. Y hoy huella y centolla, pero bueno, es un poquito. Se nota un poquito, pero bueno, a última hora la gente se va animando. Ahora, a última hora, ahora se está animando un poquito. Se van animando, más o menos como el año pasado, donde la cosa más o menos igual. Subieron un poco, pero comparado con el año pasado están un poco más bajos. Más o menos. No es que subieran más que el año pasado, pero la gente se tiene que adaptar a lo que tiene... ...entonces su presupuesto no le va a dar para tanto, entonces se adaptan a lo que hay. Un poco más o menos. Sí, las Nécoras a 30 euros, a 25. Se quedan más caras, eh, las vieiras. Y las tiganas también. Para que más tiganas sube mucho, eh. Compré dos kilitos de gambas y dos kilitos de vieiras. Compré unas vieiras, compré unas gambas frescas y tengo en casa un pescadito y un poquito de cordero. Pero ya me queda para el día siguiente. Ya hago la cena y la comida del día siguiente. Se lo contábamos en titulares. Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal. Hay muchas novedades. Se tipifican nuevos delitos, se relajan las condenas de unos y se aumentan las de otros. Lo que nos afectará a la gran mayoría son los cambios en los delitos de seguridad vial. Ojo al volante, porque las sanciones son más duras a partir de ahora. Sepa que si comete una infracción grave al volante, como conducir sin carné, con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol, el juez tendrá la opción de requisar su coche como alternativa a la cárcel. Y sepa también que desde hoy no podrá negarse a una prueba de detección de drogas. Si así se lo exige la Guardia Civil, ¿por qué de hacerlo estaría cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico? Son algunas de las novedades que desde hoy contempla el Código Penal, que además endurece las penas en casos de terrorismo, pederastia y corrupción. En el primero de los casos, el delito no prescribirá si el resultado del acto terrorista ha sido la muerte de una persona. Y tanto para terroristas como para pederastas se introduce el concepto de libertad vigilada complementaria a la pena de cárcel. Además, la normativa considera a partir de hoy que la piratería, el acoso laboral e inmobiliario y el ciberacoso infantil son delitos, como también lo son el tráfico de personas y la compra-venta de órganos humanos. Otra de las novedades afecta al narcotráfico y es que se rebajan las penas en el caso de los pequeños traficantes y los conocidos como muleros. Esta medida implica que unas 200 personas saldrán de las cárceles españolas de manera inmediata. Precisamente ese es uno de los puntos más polémicos del nuevo Código Penal, la rebaja de las condenas a los pequeños transportistas de droga, el llamado trapicheo. Unos 200 presos saldrán de las cárceles al ver reducidas sus penas. El ministro de Justicia ha explicado esta mañana que hay que juzgar de manera proporcional los delitos de narcotráfico, que muchos de los llamados muleros ejercen esa actividad por pura necesidad. La mujer, casi siempre procedente de Sudamérica, que viene con cantidad ingerida dentro de su cuerpo, las conocidas mulas, probablemente para acabar con la miseria en situaciones de coacción en sus países de origen. Nueve años de prisión. ¿Eso es un narcotraficante? Esto es lo que hemos intentado sencillamente aquilatar. Por tanto, a la organización, penas más severas, a los supuestos no organizados en los que se produce un acto ilícito, buscar un sentido de proporcionalidad y de justicia con arreglo, insisto, a lo que no se ha dicho la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y a las penas que existen en otros países de Europa. Artur Mas ya es presidente de la Generalitat. Ha conseguido los apoyos necesarios en una segunda votación en la que su candidatura ha salido adelante por mayoría simple. Y ha sido posible gracias a la abstención de los socialistas catalanes. PSC y Convenience Union han llegado a un pacto que facilita la investidura del líder convergente. El acuerdo lo han firmado ambas formaciones esta mañana. Sobre el papel, los socialistas se convierten en el socio preferente del nuevo gobierno. Pero ambas formaciones han querido dejar claro que no se trata de un pacto de legislatura ni del inicio de la socioconvergencia, sino de un pacto puntual, por lo que no se descartan acuerdos con otras formaciones en el futuro. El pacto supone para el PSC una garantía de que el gobierno de Convenience Union dará continuidad a las políticas sociales del tripartito y que le tendrá en cuenta para las decisiones sobre autogobierno. Socialistas y convergentes irán de la mano en los temas principales de la región y eso incluye afrontar la última sentencia del Tribunal Supremo contraria a la llamada inmersión lingüística en Cataluña. El alto tribunal considera que se está excluyendo al castellano de la educación y que debe buscarse un sistema más proporcionado, que respete el castellano como lengua vehicular. Para el portavoz de Convenience Union, Durán y Lleida, la sentencia no cambia nada. Hoy ya puede una persona solicitar que su hijo sea escolarizado en castellano. De hecho, la sentencia del Supremo se produce a consecuencia de un recurso planteado por unos padres que en el colegio X no quisieron atender a ese derecho que ya tiene en función de la actual legislación. Nosotros seguiremos cumpliendo con la actual legislación. Lo peor que podría sucederle a Cataluña, a los catalanohablantes y a castellanohablantes es que dividiéramos la escuela por la mitad, que hiciéramos un aula para catalanohablantes y un aula para castellanohablantes. Víctimas de la represión, familiares de desaparecidos y miembros de organizaciones de derechos humanos estallaban de alegría al conocer la sentencia para el dictador argentino Jorge Videla. El tribunal le ha condenado a cadena perpetua por la muerte de 31 opositores durante la dictadura militar. A sus 85 años es la segunda vez que es condenado por los crímenes de un régimen en el que desaparecieron 30.000 personas. Las madres de muchos de estos desaparecidos, conocidas como Madres de la Plaza de Mayo, están más que satisfechas por lo que consideran una gran victoria. El 24 de marzo del 76 se encuentra... Es lo más importante en nuestra vida, ya que nuestros hijos nos aparecieron, ya que no sabemos nada de lo que pasó con ellos, por lo menos saber que los asesinos han sido condenados como lo que son, como asesinos. En Italia una persona ha resultado hoy herida de gravedad tras la explosión de un artefacto en la Embajada Suiza en Roma. El herido, que según la policía puede ser un empleado de la Embajada, ha sido trasladado al hospital policlínico Humberto I de la capital italiana con graves heridas en sus manos. Y en Estados Unidos el Senado ha ratificado finalmente el tratado nuclear con Rusia. Obama ha conseguido el apoyo de los demócratas para consolidar el mayor acuerdo de desarme nuclear en dos décadas entre las dos potencias de la Guerra Fría. Este tratado disminuye en un 30% el número de cabezas nucleares e introduce un nuevo sistema de inspecciones de los arsenales. El acuerdo, firmado en abril pasado, será estudiado ahora por el Parlamento de Moscú. La ida de los octavos de final de la Copa se cerró anoche con resultados abultados. Una segunda al Betis cayó en casa frente al Getafe de Michel por no a dos. Por la mínima ganó el Atlético al Español en el Calderón. En la Almería se impuso por 4 a 3 al Mallorca y 5 a 3 acabó el derbi Sevilla-Málaga. Nada comparable con el 8 a 0 del Real Madrid al Levante que deja sentenciada la eliminatoria y que sirve además para zanjar los rumores sobre la mala relación del técnico blanco con el director general del Club Merengue. ¿Podemos entonces desmentir que la relación con Jorge Valdano es mala? Podemos, podemos desmentir. Yo puedo desmentir que la relación personal es mala. Nosotros hemos hecho disfrutar el estadio, pero también el estadio nos ha hecho disfrutar nosotros porque el estadio estuvo muy bonito, muy divertido, quizás más joven que en partidos de campeonato. Un apoyo fantástico, una atmósfera fantástica. Y hace pocos minutos hemos conocido que el Inter de Milán ha anunciado la resolución consensuada del contrato que vinculaba desde el pasado verano al entrenador Rafa Benítez con el club italiano. En un comunicado de prensa, el club interista agradece al técnico español el trabajo desempeñado en estos meses y explica que la rescisión del contrato que expiraba en junio del 2012 se produce con satisfacción por ambas partes. Benítez, según reza la nota, agradece al club la importante experiencia profesional y las victorias vividas juntos como la Supercopa de Italia o el reciente Mundial de Clubes. La falta de entendimiento entre directiva y técnico parece estar detrás de esta decisión. Mañana ya es Nochebuena y por eso se adelantan los estrenos en los cines. Estas películas ya están en la gran pantalla. Han tenido que pasar 10 años e incontables obstáculos para que Greg consiga finalmente entenderse con su exigente suegro Jack interpretados por Ben Stiller y Robert De Niro. Los recelos de Jack hacia su enfermero favorito regresan con más fuerza que nunca en esta ocasión. Película histórica. Afectado desde siempre de un angustioso tartamudeo, Bertie asciende de pronto al trono como Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde de la guerra y necesita desesperadamente un líder por lo que su esposa, Isabel, quien la futura reina madre le pone en contacto con un excéntrico logopeda llamado Lionel para inspirar al pueblo. Una de aventuras que se reinventa. Leomuel Bouliver, un escritor que trabaja como repartidor de correos, sueña con convertirse en editor de viajes. Para ello decide embarcarse en una aventura hacia el Triángulo de las Mermudas. Pero una terrible tormenta le arrastrará hasta una isla perdida habitada por personas diminutas, los liliputienses. Seguro que lo recuerda. En menos de una hora a las tres en punto regresamos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión.